A la vela, 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 el fin Marilene, mi compañero, te dime el amor prima Buena madera, mi favor Este corazón empezó conmigo Este corazón se enamoró Todo lo que sea era vacío Te imagino que ibas a llegar Cuando tú te buscas pierdo la razón Cuando caminas tu corazón Cuando se reyes te quiero besar Cuando caminas me puedes matar Decirme lo que te va a pasar No me imagino que me iba a enamorar No me imagino que se me ilusioné Por este amor, por este amor, por este amor Me he sentido amor Por primera vez No me imagino que iba a ser de ti No me imagino que se me ilusioné Todo lo que sea era vacío No me imagino que ibas a llegar Cuando tú te buscas pierdo la razón Cuando caminas yo pierdo la razón Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando sonríes te quiero besar Cuando caminas me puedes matar No me imagino que se me ilusioné No me imagino que se me ilusioné Nunca imaginé Nunca imaginé Que iba a ser de ti Esa guitarra ¡Eh! Desde esa banda de las flores No me imagino que me ilusioné Nunca imaginé Que iba a ser de ti Me he sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Bonsa, bonsa Oye Reis La gente me ha hecho acá Para tener gritos Bonsa Y otra vez Se vuelve a tener gritos Oh, oh, oh Por primera vez Me he sentido amor Y otra vez Se vuelve a tener gritos Y otra vez